Este martes a las 18 horas 30 no se pierda el especial de la visita a TV Oro Canal 2 de las candidatas al reinado mundial del banano capítulo internacional. Conozcamos más de ellas, sus gustos y aficiones. Los esperamos este martes 18 horas 30 solo aquí por la señal de TV Oro Canal 2.